De gran manera, Jonathan Castellano, felicitaciones por esta pole. Bueno, muchas gracias Mariano. Muy contento por esta pole de Trelew. Un escenario que sabemos que tenemos que aprovechar, pero también sabemos que es solo sábado y mañana se viene el capítulo difícil. ¿Cómo ha sido esa vuelta que te deja arriba de todos con la pole position? Salió muy bien a priori la estrategia, donde hablábamos con Pedro Biglietti y Mauro García. Atrás de quienes podíamos salir, justo se dio un lugar claro atrás de Lianza. Pudimos aprovechar para hacer la vuelta completa atrás de él, bien pegado, no me molestó nunca. Termino bien atrás del paragolpe de él y haciendo la pole. Tema viento, ¿cuánto incidió, cuánto complicó, ayudó mucho la succión? La succión muchísimo. Fue determinante para haber hecho esta pole. Sin duda no hubiésemos estado ahí arriba. El viento fue un factor que influyó mucho también. Ya a la hora de abrir la vuelta en la salida de la recta no fue lo mismo que los entrenamientos. Parecía que teníamos la goma vieja y bueno, pudimos salir bien aprovechando al máximo y a pesar de que la pista estaba más lenta, nosotros nos pudimos mantener. A esperar el domingo, que otra vez arrancarás en condiciones de buscar esa ansiada y esperada victoria. A lo mejor, Jonathan. Bueno, gracias Mariano, talá, Dios quiera que se dé. La necesitamos para el campeonato, así que vamos a ir con todo por ello. El 1 de la clase 3, Jonathan Castellano.